Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez De pronto divise una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace a mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, se ve que ya todo cambió Cumbia Si un día me dejas de amar, no sé lo que de mí será Aquí me acostumbré a tu forma de amar, no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace a mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, se ve que ya todo cambió Música Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez De pronto divise una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que no se hace a mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, se ve que ya todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, se ve que ya todo cambió Música 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 Gracias por ver el video.